Enviamos totalmente de información para darle a conocer a todos los guatemaltecos que si tenían alguna cita para este lunes en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, esta no se va a poder efectuar, ya que según se dio a conocer por parte de la administración, este día no van a trabajar, tanto para la consulta como para las vacunaciones, únicamente si fuese una emergencia. Pero recuerden, todos los guatemaltecos que tenían cita para hoy la pueden reprogramar, según lo que se explica es de que servicios administrativos, consultas externas y centros de vacunación del ICCS permanecerán cerrados, esto es por el traslado que se hace del Día de la Hispanidad, así lo mencionan por parte del ICCS, así que recuerde, si usted tenía una cita o cree que pueda llegar hoy, no va a ser atendido, puede reprogramarla, sí. Esto se hace también a través de la administración del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social para que sea atendido nuevamente.